Echar pa'lante Ya es pa'lante Aplausos pa' mi tronceta que lo tocó y lo tocó Aplausos pa' mi tronceta, venga, venga, venga Vengo a Guaduí Y a los bolis Se voló el bolis Estoy, amor Vean a los bolis, bol bolis Acá hay una chisela aquí Y acerque a tu boca Aplausos pa' mi tronceta Dice Tengo a los ayun beso Tengo a los ayun beso Tengo a los ayun beso mi cariño, para amarte, disfrazame, para amarte, disfrazame, para amarte, disfrazame, para amarte. Y en el diciembre, no hay otra vez. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte, tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo del cielo de estela, de seguro la parteja, tengo del cielo de estela, de seguro la parteja. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte, tengo el cielo, de una estrella, de seguro la parteja. ¡Oh, mi ma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo tu calor!